Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, no hay mayor de ellos que es el amor. Recuerdo un momento cuando yo te conocí, jamás pensé que me iba a enamorar de ti. Si, el tiempo pasó y tú y yo abrimos nuestros corazones, teníamos temor, habríamos pasado desilusiones. Pero decidimos amarnos tanto, sin condiciones, tú y yo, tú y yo. En este momento que estamos juntos, quiero decirte que cada segundo, que cada minuto, yo pienso en ti. Baby, yo pienso en ti, yo pienso en ti, hay algo que me habla de ti, me habla de ti, cada momento, me habla de ti. Tu sonrisa bella, tu mirada dulce, me habla de ti. Los momentos buenos y también los malos, me habla de ti. Cada detalle, tus cualidades, me habla de ti. Así era que, como si fuera un sueño, el día en que me enamoré de ti, Dios de antemano, ya te había separado para mí. Mucho más detalle de ella era así. Como puro ser, no puedo creer como me cautivó la mujer que de niño molesté. Cada alón de cabello se convirtió en un momento bello. Y el destino a lo nuestro le puso un sello. Nos juntamos, nos enamoramos, y hasta el sol de hoy, amor eterno, nos juramos. Jurando a Dios amarte hasta que la muerte nos separe. Y le pregunto a ti, cruzar todos los males, siento que la vida me ha premiado con tu presencia. Y ese es el amor, es un acto de inteligencia. Te aseguro que no me arrepiento de entregarte todo este sentimiento. Me habla de ti, cada momento, me habla de ti. Tu sonrisa bella, tu mirada dulce, me habla de ti. Los momentos buenos y también los malos, me habla de ti. Me habla de ti, me habla de ti. En detalle, tus cualidades, me habla de ti. Es que eres lo que siempre soñé, no anhelaba mi ser. Junto a ti, junto a ti, permaneceré. Permaneceré, permaneceré, permaneceré. Junto a ti. Daniel Ionis Expansión DJ Blaster Will Torres